Bueno, les quiero mostrar cómo se amarran las casas aquí en Florida para posible llegada del huracán Milton. Pero así, ¿ves? Esas son las amarras que les colocan las casas, ¿ves? Arriba de los techos, ¿ves? Más o menos es así. En todo este lado, algunas casas tienen amarre. Otras no tienen amarre para que el viento no se las lleve tan fácil los techos. Pero más o menos, otras están tapiadas las casas. Pero más o menos, eso es. Así es. Y otras casas están... Pero más o menos así es. La gente te prepara para el huracán Milton que va a pasar como a 80 o 100 kilómetros de acá. Como la distancia de Valdivia a las ráfagas van a ser de 150 millas por hora. El ojo va a pasar por esos lugares. Pero la redondela que deja son como de 200 kilómetros alrededor. Así que hay que prepararse igual porque los vientos pueden ser de 100 millas por hora, 90 millas por hora aquí en este sector de Westbound Beach. Pero más o menos eso es lo que yo le quería contar. Más o menos eso es como la gente se prepara aquí en Westbound Beach.